Nuevos Chinatown combos sobre bombos y cajas Prefería cuando el hip hop era odiado por todo Dios Soy un 2, el 1 pa' ti que vendes humo a veces cuando resto sumo Hoy me reúno con Diego, desplego mi juego y llego como sea al apocalipsis No dejo una para luego en sis, insistís y nos derretís Mis orígenes no son pastis en el nis, los amigos conmigo en parties Compartís whiskeys, un brindis porque mucho resistís ¿Oís? No sois toys, sois putos b-boys como yo ¿Qué es si no salgo de este hoyo fijo estallo? Un gallo en un corral ajeno, es un problema que no trae nada bueno Es un gran fallo, vas en el sentido contrario Y en cada barrio de adversario también llévate un rosario Historias para no dormir demasiado tranquilo Trabajo en sigilo mi estilo Baila si quieres más crack, perra, click, clack El reloj tic-tac, mi pack de Max de Irak Vuelvo a tu cabeza, flashback La placa, placa, almaca sin contactos No quieren hacer pactos, no hay cálculos exactos Habrá más actos intactos, hipsofacto, impactos Y se acabó la tos, volaron tos Los valientes hablan con la poli Yo represento en la inmóvil y en Loris Mi arma es un boli con el que escribo palabras No abras, cartas sospechosas pueden ser peligrosas Mi error siempre ha sido repartir amor Demasiado y no puedo arrepentirme de ese dolor Hoy tengo un arsenal pa' defenderme Porque a mí quieren joderme como si fuese un gran rapper Yo no soy mafioso don, soy Chinatown, Hong Kong King Kong, con un don para el rap Primero planto semillas y luego riego Mi respeto a Diego, si no lo ves estás ciego Cuando crecen malas hierbas, ciego de raíz A ti el superpoder te entra por la nariz La avaricia vicia, todos son de la CIA Y la conciencia de la sociedad está muy sucia La mía también, sigo al borde del abismo Terrorismo lírico, islámico, cómico No sé qué ganarás con ellos Yeyo, tus colegas de uniforme y dejé de serlo yo Me invento un refrán, cría cuervos, Dios los junta Pasta enemiga les unta, pero conmigo no resulta No quiero créditos, no debo a nada a nadie Solo a mi familia y a los hermanos de la mía y de otras calles Por el amor de un dos, inmobiliaria GES La historia del hip hop, el mensaje es Amor para todos los b-boys, auténticos Los falsos son patéticos y fieles Cría cuervos